Este segmento es presentado por Bremen, la salchicha oficial del Hot Top. Estamos ahora en nuestro segmento Bremen con una de las nuevas incorporaciones de Municipal, el uruguayo Matías Malvino, que fue de los últimos ya en llegar a esta pretemporada escarlata. Y bueno, ¿cómo te has sentido Matías? Bienvenido. Muchas gracias y bien, bien. Por suerte bien, ya adaptándome al grupo, así que tranquilo. ¿El Profe Metford lo conocías o solo de referencia, obviamente, o acá viniste a enterarte de su trayectoria? Bueno, de referencia. Muchas personas me hablaban sobre él, sobre la manera que tiene de jugar y ya de a poco lo voy conociendo. ¿Y qué has percibido del grupo también? ¿Jugadores como Walter, que ha tenido una trayectoria muy interesante en Argentina? Sí, sí, es un grupo muy bueno, de muy buenas personas, que eso creo que es muy importante para la convivencia en el día a día y más para la adaptación. Y sí, por eso tenemos a Walter y a varios jugadores con trayectoria. Tú viniendo de un equipo como Nacional de Montevideo, entre otros, ya sabes, de las exigencias de estos clubes grandes y la de Municipal, por la ausencia de títulos en los últimos años, es muy fuerte. Sí, sí, bueno, Nacional tuve esa experiencia esos años y, bueno, voy a intentar replasmarla acá en Municipal. ¿La adaptación al fútbol de Guatemala, cuánto esperas que sea, ya una vez empiece el torneo, dadas tus experiencias, yendo a otras ligas en el extranjero? No, creo que va a ser poco, yo soy una persona joven todavía, así que no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Cómo has visto a Uruguay en el mundial? Bien, estamos re contentos por ello. Este segmento fue presentado por Bremen, la salchicha oficial del Hot Dog.